Buenas noches, Rosemary Tapia del Programa Sociocultural Siembra de Lectores. Les damos un saludo muy cordial a todos aquellos que nos ven desde las redes sociales, Facebook, Facebook Siembra de Lectores, Twitter, LinkedIn, YouTube y ReStream. Esta noche, como todas las noches milenios, va a ser inolvidable porque tenemos novedades. La coordinadora del Círculo de Lectura Milenio, Aura Méndez de Canova, tendremos la participación de Julie Bouttec, analista literaria, socio honorable de Milenio y de la Secretaría de Análisis Literario de Siembra de Lectores y Letras del Fuego. Le damos la bienvenida al escritor que nos presentará nuestro compañero Amílcar Gotti. Tendremos novedades literarias, aires poéticos por los miembros de Milenio, lo mismo que comentarios breves sobre narrativa. Adelante, Aurita. Buenas noches. Vamos a iniciar el programa Noche Literaria Poética Milenio. En el ocaso del verano, marzo, desde Ciudad de Aguadulce, Panamá, otras provincias y fronteras. Bajo los auspicios de nuestra destacada fundadora, Rosemary Tapia, directora del programa Siembra y Lectores a nivel nacional. Seguidamente, comentario de la obra leída por la escritora Rosemary Tapia. Sí, yo leí Los secretos de la de nuestro compañero Amílcar Gotti. Es una novela de ficción con matices históricos y autobiográficos. Esta novela yo la leí de corrido y provocó en mí dudas, preguntas, entre ellas, cuánto de las historias que nos han contado son ciertas. No obstante, hay dudas, pero también certezas. El detonante de esta novela es la publicación en el periódico La Crítica. Esa publicación afirmaba que Ernesto Gotti redactó el acta de independencia del Istmo, documento histórico que marcó el inicio de la República el 3 de noviembre de 1903. La historia oficial nos cuenta que el redactor fue Carlos Antonio Mendoza. Esta polémica lleva al autor, Amílcar Gotti, a hacerse ciertas preguntas. ¿Quién fue el verdadero redactor del acta de independencia? ¿Por qué no existe un pronunciamiento oficial? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones que hay detrás de él? En la búsqueda de respuestas descubre que está relacionado con su antepasado, Ernesto Gotti, en el acta de independencia de Panamá. El personaje en compañía de un amigo mazón quedan involucrados en un complot que pretende desestabilizar la política panameña y la orden mazónica. Tienen hasta el amanecer para encontrar, por medio de una serie de pistas ubicadas en la ciudad de Panamá, un secreto que de no hallarlo podría costarle la vida. Encontramos los recursos de ganchos de peligro, los ganchos de estructura, que es importante para que el lector no abandone la novela. Las pistas esparcidas por la novela van saltando como resorte, sucesivamente hasta la recolución del enigma. Esto da como resultado una novela de ritmo trepidante, donde la historia y la ficción se funcionan y dan verosimilitud a la narración. Personajes redondos, con diálogos pertinentes, descripciones bien definidas, estructuras sólidas. La novela tiene el narrador indicado. Es importante que los escritores, a la hora de contar su historia, escojan al mejor narrador. Les recomiendo la lectura, Los secretos del acta, de Amilcar Gote. Gracias. Excelente. Amilcar, ¿quiere agregar algo? Bueno, esto agradecerle a la señora Rosemary Tapia por la oportunidad y la confianza de haber leído la novela. Y definitivamente es una obra que trata sobre esa polémica y la orden mazónica. Y esto incluyo en la novela imágenes y fotos de lugares reales en la ciudad de Panamá, donde quizás muchos de nosotros hemos pasado y desconocemos la historia de estos sitios. Así que los invito a aquellos que les interesa el tema un poquito de la historia de Panamá, historia desconocida, la orden mazónica, pues que le da los secretos del acta. Y nada, pues espero que les guste. Muchísimas gracias. Continuamos. Seguidamente, pues la obra analizada del mes por nuestra analista literaria, Julie Boutet, socio honoraria de Millennium, desde Boquete. Adelante, Julie. Buenas noches, Círculo de Lectores Millennium, escritora Rosemary Tapia, directora fundadora del programa sociocultural Siembra de Lectores, poeta Aura Méndez de Canova, coordinadora. Tu gran desafío es encontrar tu paz interior, tu paz mental, para que tus emociones negativas puedan ser manejadas y liberadas, y conseguir el balance entre tu cuerpo y tu mente. María Madrigal, aprendiendo a sanar, una guía de superación. Aprendiendo a sanar brinda técnicas de apoyo, autoayuda que se concentra en influir en nuestro ser y nuestra forma física. La perspectiva de la autora ha sido testigo de las afecciones que aquejan al ser humano, tanto de forma física como psicológica, que incapacita el estado mental y actuar del individuo. Aunado, presenta una investigación exhaustiva y su experiencia de vida llevada a cada punto, minuciosamente a través de sufrimientos superados con positivismo y amparada en la fe y la oración. Es entonces donde se llega a la superación de la mano de un proceso de transformación en autoconciencia, para aceptar el comportamiento, adoptando la actitud para desarrollar nuevas formas de pensamiento asertivo y optimista, en reacción resiliente, que dispone una mejor calidad de vida, permitiendo alcanzar las metas trazadas y dar lo mejor de nosotros mismos a cada paso, haciendo uso de variables, adquiriendo un compromiso basado en la confianza que despierta la visualización del control mental, que se traduce en la valoración y aprendizaje constante, cuya importancia radica en la motivación y los niveles que definen aquello que queremos cambiar, a medida que nos conocemos más y más, explorando la propia identidad. En nosotros siempre estará el elegir y decidir el mejor escenario para avanzar y crecer. Esfuerzo fundamental para vencer los obstáculos, las adversidades, dejando de lado las excusas para ser entonces el mejor aprendizaje, el referente vital y objetivo que te impulsa a levantarte después de cada caída y tras esa experiencia poder ayudar a otros. Las etapas en cada ámbito van moldeando el entorno hacia la salud integral, de allí la importancia imprescindible de hablar y escucharte para retroalimentar el optimismo. Por todo lo antes analizado, enfatizamos que esta guía de superación personal es el motor intrínseco que permite aprender de los errores, buscar tu mejor versión, ser bondadoso con tu propio ser y reconocer que eres capaz de brillar, desprender los apegos y las dudas de tu interior, aceptar el desafío de confiar en ti y no caer en la dependencia emocional. Cuando se alcanza el manejo correcto de las emociones y el empleo de los valores, se verá el fruto de los nuevos conocimientos que fortalecen los vínculos y la aceptación. Sanar implica aceptar tus heridas emocionales como una parte de ti. Ten presente que los temores son el alimento que impide que lo logres. Exprésate y asume. Libera la carga pesada de la depresión y ansiedad. Alcanza la plenitud espiritual. Reconoce que el perdón es necesario para conectar con la reflexión y autoconfianza. Expresa los sentimientos para autorregular, procesar y superar el dolor y el sufrimiento. Engrandece el espíritu. Encuentra en la adversidad la razón y el sentido para esculpirte. Se vuelve a empezar convirtiendo los fracasos en oportunidades para enmendar los errores. Y lo más importante, el mejor vestido que adquirirás durante toda tu vida es la humildad. Gestiona tu determinación y fuerza de voluntad bajo la tendencia que valora los aspectos de la realidad como enfoque. Observa y concéntrate en lo que quieres que ocurra, entrenando la mente para generarlo y darte el crédito que mereces por ello. Ve hacia un propósito. Alcánzalo. Muchas gracias. Novedad literaria, novedades, con el escritor Amilcar Gotti, quien a su vez, Gotti Peláez, nos hará la introducción del escritor invitado, el Invisal Det. Adelante, Amilcar Gotti. Muchas gracias, Aura. Bueno, efectivamente, en vista que estuve trabajando en una segunda novela que se llama El Amanecer de Llanos, donde hablo de diversos temas relacionados con la historia de Panamá, el canal de Panamá, y también, igual que Los Secretos del Acta, los protagonistas tienen que buscar unas pistas en templos y búnkers norteamericanos. Uno de los temas que quería abordar era el tema relacionado con las diferentes comunidades que existen en nuestro país y que han aportado mucho. Y la verdad es que me costó mucho buscar información para la novela. No podemos buscar todo internet porque no todo lo que sale de internet es cierto, así que definitivamente eso lo tenía que descartar. Así que mi fuente eran personas directamente y libros. Y uno de los libros, esto que me encontré fue del autor que actualmente está acompañándonos, Elija Virsdet, que se llama Panamá Judía. Y honestamente quería mencionarlo porque efectivamente en esta investigación me costó mucho encontrar información de diferentes comunidades y de la judía. Cuando encontré este libro, la verdad que fue como si hubiera encontrado un manantial en el desierto de alguna forma y me gustó mucho el contenido del libro. Y por eso quería invitar al autor para que nos aplara un poco de sus obras. Elija es un profesor de historia que también hace análisis de genealogía y ha escrito varios libros donde está también Los Pisa y El Ducado de Veraguas. Y es obviamente una persona que se ha dedicado a investigar todo lo relacionado con la comunidad judía en nuestro país y la historia. Así que sin más que agregar, me gustaría darle la palabra al autor Elija. Buenas noches. Bueno, primero que todo, en esta obra yo trato de hacer una breve introducción de las migraciones que se han producido en el Istmo de Panamá de las diferentes comunidades, porque nosotros entendemos a los judíos como un único pueblo. Sin embargo, podemos encontrar muchísimos grupos o subdivisiones dentro de esta gran gama. Entonces, lo que yo hago es un estudio histórico desde las primeras migraciones hebreas que hemos tenido en el Istmo de Panamá iniciando con Pedrarias. Ustedes ya conocen, me imagino, que Pedrarias es el fundador de la ciudad de Panamá. Él es de origen judío y hay que explicar un elemento muy interesante que tiene el judaísmo. Para el judío, lo importante es quién es la madre, quién es la abuela, quién es la bisabuela. No importa tanto qué es lo que tú practiques o lo que tú crees, sino de dónde tú vienes. Entonces, por ahí, bailando la historia de esta obra que va explicando quién es dentro de esta gran gama de colonizadores y posteriormente personajes durante la unión a la Gran Colombia y posteriormente en el periodo republicano se han ido emparentando con personas de estirpe judía. ¿Por qué razón? Porque, primero que todo, tengo que explicar el contexto en el que nace esta obra. Me imagino que ustedes habrán escuchado que la República de Portugal y España estuvieron concediendo la ciudadanía separdí a personas con ascendencia judía. Entonces, muchas personas me consultaban, me pedían información y yo, tratando de ayudarles, les dije, voy a trabajar en una obra donde va a estar toda la recopilación o por lo menos las bases para que ustedes puedan luego seguir ampliando su investigación y puedan tramitar su trámite en España o en Portugal dependiendo de su ascendencia. Adicionalmente, yo tengo diferentes obras. Tengo, por ejemplo, Ducado de Veragua que fue mi primera obra en el 2018 donde yo hablo principalmente de las provincias de Veraguas y Chiriquí y Boca del Toro. Muchas preguntas, muchas personas preguntan ¿por qué Ducado de Veragua sin S? Y básicamente es porque el nombre original era sin S. Posteriormente se corrompió y se le agregó una S como ha ocurrido con muchísimos apellidos en el Istmo de Panamá. También para los 500 años de la República de Panamá tengo otra obra conocida que se llama Criptos Judíos que básicamente hablo de las diferentes familias, negocios y información que consta todavía en el Istmo de la presencia judía y también los procesos inquisitoriales que hemos tenido en la República de Panamá. Bueno, hay que aclarar que nosotros a veces hablamos de que hubo inquisición en Panamá, sin embargo no fue tal cual, sino que la Iglesia se encargaba de hacer la captura de los individuos que iban a ser investigados y posteriormente trasladados a la Inquisición de Cartagena o de Perú. No sé si alguna persona tiene alguna pregunta o consulta sobre este tema. El tema de los cefarditas, sobre todo sé que en Veragua estaba el padre, creo que obispo Méndez Clavel y sé que hizo un estudio del apellido, ¿no? Casualmente Méndez Clavel creo que dejó allí unos libros, nunca he podido ir a visitarlos, pero veo que hay buena información, entonces con Veragua, usted habla de Veragua, qué interesante que de allí se ha hecho estudio con apellidos cefarditas. Correcto, el autor del libro, el licenciado Goti, mencionaba la familia Pisa, hay que mencionar que en el pasado no había una regla para el uso de los apellidos específicamente, las personas se ponían el orden de los apellidos o el apellido que mejor le convenía. ¿Y por qué mencionó esto y Veragua? Porque Veragua fue una gobernación que tiene una característica muy importante porque tuvo tres gobernadores de origen judío y hasta hace poco no se conocía. Uno de ellos por supuesto que es ampliamente conocido, sin embargo los dos últimos fueron, digamos, que han salido al aire debido a una investigación que yo realicé en España sobre los orígenes cefarditas de muchas familias que se asentaron en el periodo colonial en el Istmo de Panamá. Elías, solamente tú puedes mencionar dónde se pueden adquirir tus obras actualmente para los que están interesados. Bueno, yo tengo diferentes obras pero las tres que están actualmente a la venta en Panamá es Panamá Judía Ducado de Veragua y también Cripto Judíos en la librería Hombre de la Mancha y Panamá Viejo. Excelente. Ahorita ya María Madrigal pudo conectarse. Así es, entonces ¿alguna pregunta más para Elías para cerrar? Ya sabemos que está. Mi abuelo era portugués y el apellido era Rodríguez con S. Cuando llegó a Panamá se lo pusieron con Z. Bueno, era homen, el apellido paterno era homen pero parece ser que allá le daba mucho más importancia al apellido materno que era Rodríguez con S. ¿Será que era? Ok, en Portugal el orden de los apellidos es diferente a lo que se utiliza en España y en Latinoamérica porque el apellido del varón va de segundo lugar y no de primero y no es que el primero sea el más importante por el contrario el segundo apellido en Portugal se le da mayor valor todos casi los perdón casi todos los apellidos terminados con Z son de origen español y los terminados en S son de origen portugués seguramente la persona pensaron durante los primeros años del tribunal electoral que era un error y trataron de corregirlos eso pasó muchísimo porque cuando se movieron hacia Panamá muchísimos extranjeros muchísimas personas no sabían cómo escribir correctamente por ejemplo hay un apellido muy conocido que es el apellido Jovanet inclusive hay un profesor en la Universidad de Panamá con este apellido pero originalmente no se escribía así es una corrupción de un apellido de origen francés y esto pasó muchísimo en Panamá ahora bien si una persona quiere iniciar sus procesos de nacionalidad portuguesa siempre hay que recurrir a los registros más antiguos en este caso tendrían que pedir la copia íntegra de nacimiento que debe constar en el registro civil de Panamá yo la tengo y ahí me di cuenta que Rodríguez era con este Yelome que era apellido paterno se lo pusieron como segundo nombre José O. Rodríguez contesta ahí hicieron desastre pero bueno ya me doy cuenta que hay que indagar más gracias entonces continuamos gracias al escritor Elin Bisset bienvenido siempre un honor tenerlo gracias también a Milcar por traernos un invitado con algo como que interesante como son los apellidos bueno entonces estamos en el mes de la poesía que es marzo que la poesía es el el género de la delicadeza humana y para ello tenemos aquí al escritor Ronald Merina Herrera adelante Ronald para que abra la sección de la coral poética milenio buenas noches a todos un placer estar compartiendo con cada uno de ustedes esta velada bien esperada por cada uno de los miembros habituales del círculo de lectura muchísimas gracias por el espacio como bien dijo nuestra coordinadora el mes de marzo aunque está ya en su ocaso es bien bien importante o por lo menos es bien relevante en la vida de lo que se dedican al quehacer poético y no podemos pasar por alto este menester sin por lo menos darle cabida en este espacio a la poesía aunque sea por unos breves instantes yo quisiera introducir la coral que hemos preparado para esta noche hablando un poco sobre el autor de al que pertenecen los versos que hoy pues vamos a estar compartiendo con todo el grupo y es precisamente el maestro Melitón Robles Esquina quien nació en la ciudad de Panamá en 1960 fue un poeta egresado del diplomado en creación literaria de la Universidad Tecnológica de Panamá y del programa de formación de escritores del Ministerio de Cultura de Panamá en los géneros de poesía y cuentos ha participado en talleres de poesía de los escritores Salvador Medina Barahona Javier Medina Bernal y Javier Romero Hernández así como en grupos de estudios y recitales de Panamá poéticos que es dirigido por Edwin Kenny Chacon colaboró en poemas de la pandemia una publicación de la revista Marlas en el 2021 en julio de ese mismo año participó en el quinto encuentro internacional de escritores latinoamericanos en el siglo 21 por los bicentenarios de Perú y Panamá que fue organizado por el círculo de embajadores de la paz de Perú y el duende gramático de profesión es licenciado en contabilidad por la Universidad de Panamá y tiene una maestría en administración de empresas con especialización en finanzas por la Universidad de New Haven Connecticut en Estados Unidos como becario Fulbright sus obras publicadas todas de poesía aunque la sangre no pese más que el agua del 2015 tierra sobre tierra del 2017 y su más reciente publicación Panamá bajo la lluvia que fue publicada el año pasado todas ellas editadas bajo el sello del duende gramático para ustedes el poema tierra perdón para reír del libro tierra sobre tierra del escritor Melitón Robles Esquina es para reír que abrimos nuestra boca para arquear nuestros labios como un arco iris que luego viaja surcando entre los ojos es para reír que encendemos la lámpara del corazón borramos las sombras y botamos las aguas hervidas de toda maledicencia es para reír que relajamos los músculos del cuerpo y quemamos la basura que como niños inocentes nos mecemos en el columpio gaseoso de la felicidad es para reír que nos montamos en el tren de la vida aunque sepamos que el destino final sea la muerte gracias poeta Ronaldo Merín Herrera poeta coclesano avanzamos entonces la doctora María Teresa Montejo filma Azul de Cacat Delia Ríos Buenas noches del mismo autor tan ilustre y estudiado Los cortejos de la luna cuando el sol menos luminoso deja de calentar los océanos la luna se acicala con vermellón de polvos cómicos silenciosa se hace dueña y señora de la noche sosegada para conspirar con los poetas encender el fuego de los enamorados y vigilar el sueño de los dioses del libro Tierra sobre Tierra del escritor Meritón Robles Esquina muchas gracias Buenas noches escritora Gimas Culeika Castro se vive en el descuido y en el turqueso del cielo se va tornando gris la niebla densa lo cubre sofoca y envenena el aire puro que fue forjado forjando Dios se vive en el descuido y el mar se va pudriendo Diego el crudo que lo cubre sofoca y envenena el agua turbia que fue encanciando Dios se vive en el descuido y palpita el planeta en garras del escondo el hombre que lo cubre sofoca y envenena la casta prometida que va llorando del libro Panamá bajo la lluvia del autor Meritón Robles Esquina Buenas noches he perdido la misión y el día se hace largo como los colmillos del viento tengo que caminar sujeto de mi sombra para no tropezar y me siento una piedra antigua cada vez que intento levantar mis huellas es triste no poder ver tu rostro en esta neblina que espero sea temporal si persiste no creo que pueda continuar respirando sin contemplar el vacío de tus ojos el día no termina y parece que hubiera cabalgado en un bosque de cenizas me imagino solitario el mundo de los ciegos no perdono si alguna vez olvidé compartir mi paraíso espero encontrar un cántaro con agua para lavarme los ojos intentando que regrese mi visión de cobra del libro Panamá bajo la lluvia de Meritón Robles Esquina Edwin el poema que me tocó se llama oscuridad a pesar de que muchos vientos han soplado dejando atrás las rudimentarias cavernas el ser humano continúa atrincherado en su oscuridad el fuego no ha servido para iluminar ni su paz ni su camino un poco de hambre una asfixia financiera una catástrofe de insomnio basta quizás a millones de años luz heridano o retículo con nuestra sonda especiales abracemos otro fuego y aún semidormidos encontramos en su sombra lo que a golpes hemos estado buscando del libro aunque la sangre pese más que el agua de Meritón Robles Esquina avanzamos entonces con Julie Bouttec adelante decisiones hierro cuando salgo a cortar árboles en el invierno me brotan hongos ocres del cuerpo la gente se aleja de mí camino en una soledad que pesa la dimensión del cosmos las estrellas suicidas se esconden en agujeros blancos para no verme a los ojos navego en la oscuridad del Neardenthal hago cortando con puñales azabaches no encuentro fuego para calentarme y me convierto en un muñeco de nieve transparente debo escoger mejor las épocas para cortar árboles y excitar quemarme como un tonto Panamá bajo la lluvia Melitón Robles Esquivo el poema El niño soñando qué hermoso es sentir el ruido de un huevo duro en la cabeza de un niño que tiene hambre un niño acrobático que vende periódicos en los semáforos un niño que empaca víveres en el supermercado un niño que limpia zapatos en la acera un niño que pide limona en la calle un niño que duerme con el bón más pequeño que todos y la gaseosa dulce que le diluye la sangre un niño soñando con un huevo cocido duro roto en la cabeza soñando que no tiene hambre del libro aunque la sangre no pese más que el agua de Melitón Robles Esquina si hay algo de la poesía de Melitón yo he leído todos los poemarios de Melitón Robles Esquina la poesía es variada pero Melitón rápidamente encontró su voz y detrás de esta variedad encontramos la voz del poeta uno de mis poetas favoritos gracias agradecimiento a nuestra fundadora Rosmerita Apria por toda la logística cibernética videos plataforma y más con 18 años con apoyo del círculo de lectores Millenium gracias Ros por todo tu apoyo siempre son 18 años ya casi 19 así que seguimos con los comentarios de las obras leídas de la doctora Montejo escritora Estela Gupuá doctora Herrera los que tengan que comentar obra adelante no he estado no he estado leyendo mucho pero sí he estado escribiendo mucho y entregué un manuscrito ya para la impresión y aquí estoy haciendo una un artículo sobre el tema que me encanta sobre las diosas en la India y precisamente las que me gustan más son las que tienen cabeza de animal que son etéreamorfas ¿no? y entonces en el artículo resolví poner un epígrafe de William Ospina que es un gran poeta colombiano que se llama y esto es de un libro que se llama Más allá de la aurora y el gánges y comienza de serpiente porque precisamente pongo al lado una imagen de una diosa con cabeza de serpiente entonces este es el epígrafe el poema de la serpiente intentó escribir algo sobre la piel del agua pero el agua en sus juegos olvidó la palabra algo escribió la sombra de la rama en la piedra pero después la noche disolvió la palabra entonces vino el fuego y dibujó una letra en la piel del viajero una letra que no borró la lluvia y que siguió doliendo en la tiniebla los signos que nombraron las huellas y las sombras se disolvieron como huellas y sombras sólo ese paso que nombró lo invisible grabó en los siglos la palabra me parece divino a mí me encanta él como escribe y esta esta poesía de él pues cae muy bien en este artículo que estoy escribiendo que se llama el viaje iniciático y que lo voy a publicar en Academia Edu donde a menudo publico mis artículos y el libro que va a salir que entregamos el manuscrito es sobre el nacimiento de los eduies eso es lo que escribí este es en inglés y también he estado corrigiendo un libro que me tradujo mi hijo al francés una de mis novelas al francés y lo he estado corrigiendo o sea he estado súper activa y poco tiempo para la lectura muy bueno les deseo una feliz noche el Gervin que es nuestro analista de literatura ecológica y el doctor Herrera adelante ok entonces me toca a mí ahorita voy a buenas noches nuevamente a todos bueno yo tampoco leí mucho últimamente cuando andaba de vacaciones pero tenía una una promesa pendiente con Ronald que le dije que iba a leer su libro de poemas pues ya cuando estuviera en el ambiente adecuado para concentrarme y disfrutarlo realmente de él y en estas vacaciones pues frente a una playa muy bonita y en México pude encontrar ese momento y por lo que pues quería comentar hoy un poquito de mi experiencia con requerimiento que es la obra de Ronald y pues decirte Ronald que de verdad que gracias porque la verdad que ya te había esto alabado por sencillamente haber escuchado todo el trabajo que habías hecho para escribir esta obra pero al leer los poemas pues la genialidad con la que manejas la poesía en sí o sea una poesía muy bonita con muchos recursos literarios bien medida pero la sensibilidad que tiene y que transmite incluso cuando entiendes bien el contexto histórico en el que te basaste para hacer esta obra pues es imposible no conmoverte incluso al momento de hacer la primera lectura porque igual tuve que volver a leerla porque me encantó también eso de que incluyes esas voces indígenas con su glosario al final fue muy bonito porque le da totalmente otra vuelta cuando regreses nuevamente y entiendes realmente qué es lo que estás poniendo en el contexto de esa palabra fue muy bonito y estaba al lado de una amiga y me decía qué haces que estás tan concentrado y estoy leyendo unas cosas más bonitas que he leído en mucho tiempo y de verdad que me gustó mucho y al mismo tiempo de que puede ser un poquito complejo al tomar en cuenta de que viene de un te inspiraste en un documento legal y teológico que fue muy pesado en su momento histórico pues logras transmitir realmente el sentimiento porque al leer uno de los poemas entiendes el contexto que quiere decir ella me dice sí nos está poniendo en el contexto de la voz de los indígenas los sentimientos que tuvieron o cómo vivieron ese momento histórico de lo que fue la conquista y lo que ponía este documento de requerimiento y la verdad que te lo juro me encantó mucho y debo rescatarte del poemario dos que fueron que quizás me impactaron más no sé si tanto por la belleza literaria sino por lo que sentí cuando los leí que fue el clamor dominico y por supuesto al final el de cochereba porque ese de cochereba te lleva como a lo desastroso final de lo que fue la historia nuestra que fue la aniquilación cultural de la gente que estaba acá y lo has presentado en un poema bellísimo pareciera simple pero súper profundo y la verdad que fue una lectura que disfruté muchísimo gracias este es tu primer trabajo publicado así que lastimosamente te voy a poner un setting bastante a mi concepto bueno sé que vas a hacer algo mucho mejor la verdad y al que no lo ha leído pues lealo la verdad que también es un documento histórico como te pone en perspectiva algo que quizás lo pasamos en la historia como muy muy insomeramente pero que incluso las semanas después de vacaciones tuve que recibir unos extranjeros un ambijo extranjero aquí en Panamá y cuando visitamos el museo de Ciudad de la Vieja de Ciudad Panamá Panamá de la Vieja e incluso se mencionaba algo de requerimiento y ya tú lo ves como desde otro punto de vista te pones un poco más del lado de nosotros y gracias por despertarle esa sensibilidad hacia un tema que de momento no lo vemos todo el tiempo y a veces lo queremos obviar pero no de una manera digamos de protesta de mala forma sino de una manera con una sensibilidad que te pone mucho en el sitio del indígena en ese momento y como coclesano igual que tú pues la verdad me encantó y pues una poesía muy muy linda la full recomendado requerimiento por nuestro amigo Ronald ese era el comentario esta semana y por supuesto en el mes de la poesía gracias sí porque realmente no solamente porque sea de coclé de natal de agua dulce también sino que una poesía de enorme valorización porque una poesía antropológica creo que Ronald uno de los pioneros en natal si no me equivoco en poesía antropológica que hay que ser muy investigativo estuvo metido años investigando la historia para después llevarla al beso a la metáfora así que es un trabajo bien como que amplio un trabajo consagrado y felicidades Ronald continuamos con los análisis literarios bueno nuestro analista de la ecología siempre tenemos disculpa ahorita María ya está con nosotros adelante María muchas gracias por asistir al programa para la escucha del análisis de tu libro a nombre de la Secretaría de Análisis Literario del Programa Sociocultural Siembra de Lectores te damos la bienvenida para que nos hagas un breve comentario gracias 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 a todos los presentes buenas noches me disculpan por no poderme conectar antes gracias Juliet por siempre apoyarme bueno este libro aprendiendo a sanar es un libro que se trata de reflexiones sobre el apego sobre la importancia del amor a nosotros mismos la importancia de aprender a orar porque muchas veces decimos que sabemos orar pero no sabemos cómo realmente pues tener esa comunicación con Dios en las situaciones difíciles la importancia también del amor propio de la resiliencia de todas esas situaciones difíciles que a veces pasamos y que no sabemos cómo afrontar afrontarlas entonces en aprendiendo a sanar yo lo que voy dejando es una reflexión de acuerdo a una situación cotidiana por lo menos los apegos siempre hablo mucho de los apegos porque cuando perdemos por ejemplo una pareja porque se murió porque nos abandonó simplemente porque la relación se terminó entonces muchas veces nos quedamos anclados a ese recuerdo del pasado a las cosas bonitas que vivimos y estamos trayendo al presente no lo bonito sino siempre como las cosas negativas que pasaron durante esa situación o el tiempo que estuvimos con esa persona entonces la idea es aprender a soltar desde el amor desde el respeto quedarnos con lo bonito aceptar que esa persona ya no está por las circunstancias que haya sido y seguir adelante sin entrar de inmediato en otra relación porque cuando entramos en otra relación y todavía no hemos sanado todo lo que vivimos quizás difícil en esa relación que tuvimos anteriormente y entramos en una nueva probablemente como no hemos sanado vamos a volver a cometer los mismos errores o realmente no vamos a dar lo mejor de nosotros porque no estamos preparados entonces tomarnos ese tiempo y también allí doy unas recomendaciones que hacer para salir de esa situación para sanar por ejemplo hacer ejercicio conocer gente nueva la lectura es supremamente importante escribir también como ejercicio aunque no vayas a publicar pero hacerlo como un ejercicio para drenar todos esos sentimientos esas emociones dejar fluir todo eso que pensamos entonces hablo mucho del apego y también de que toda situación es temporal porque muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles pensamos que eso va a durar para siempre y no es así nos va a tomar quizás unos meses pero no nos va a durar para siempre lo que sentíamos ayer o como nos sentíamos ayer de tristes o de abrumados por esa situación quizás hoy ya no nos sentamos de esa forma ya lo vemos desde otro punto de vista ya no nos duele entonces de ese tema y de esas reflexiones es más que todo se trata aprendiendo a sanar no sé aquí quién ha tenido más la oportunidad de leerlo a partir de Juliet pero es un libro que yo recomiendo para cualquier edad y para cualquier circunstancia que estemos pasando porque yo creo que todos tenemos alguna situación que sanar y siempre es importante tomarnos ese tiempo y reflexionar sobre cómo ha sido nuestra vida cómo estamos viviendo por qué de pronto no tenemos buenas relaciones con las personas familia amigos pareja y quizás hasta con nosotros mismos que somos las personas más importantes bueno yo creo que ahí les dije un poquito bastante de aprendiendo a sanar donde conseguimos su obra María en qué librería en el hombre de la mancha en gran morrison y en los ribes mí y bueno y también conmigo me pueden escribir en mi instagram mariamadrigal oficial por el md y con mucho gusto les hago llegar su libro muchas gracias bienvenida siempre María gracias a ustedes y gracias por la oportunidad bueno bueno continuamos tenemos aquí la literatura ecológica este mes el mes del agua el ingeniero Kirby si voy a hablarle sobre el día mundial del agua el grifo de la lluvia y del mar es el diamante de nuestra casa y es vida en gotas milenarias cual semillas infinitas de luz y verdor que alegran el rostro del planeta Kasmuk Patak el día mundial del agua se celebra por el 22 de marzo de cada año para conmemorar la importancia de este líquido básico aunque todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del suministro y la calidad del agua dulce 2.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable esta celebración tiene como objetivo concienciar a las personas sobre la crisis mundial del agua y buscar la adopción de contramedidas para que podamos alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número 6 que es agua y saneamiento para todos antes del 2030 el agua se considera el oro líquido de la tierra que permite que todas las especies terrestres sigan creciendo y desarrollándose todos los días de ahí la importancia de evitar el desperdicio este es un recurso limitado por lo que necesitamos necesita de nuestra protección y que si escasea traerá como consecuencias irreversibles para la humanidad la forma en que evaluamos el agua determina cómo administrarla y compartirla su valor supera con creces su precio esta tiene un valor enorme enorme y complejo para la integridad de nuestra casa cultura salud educación economía y medio ambiente natural si ignoramos cualquiera de estos valores conocemos el riesgo de una mala gestión de este recurso limitado e irreemplazable cosa que deberíamos saber uno de cada tres personas no tiene agua potable los sistemas de agua y de agua y saneamiento que adaptan el cambio climático pueden salvar la vida de más de 360 mil bebés cada año si limitamos la magnitud del calentamiento global a 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales podemos reducir la sequía inducida por el clima hasta en un 50% en la última década el clima extremo ha causado más del 90% de los desastres importantes para el 2040 se espera que la demanda mundial de energía crezca en más del 25% y la demanda de agua en más del 50% es todo excelente el aporte de la ecología bueno entonces continúo con mi análisis el libro que me leí se llama libro de poesía de álvaro mutis y también leí el premio observante de él su discurso fue un conjunto de su obra de su discurso de su vida también álvaro mutis colombiano colombiano su poesía es magistral donde el verso narrado y el lenguaje imaginativo y lo existencial humano se fusionan con una armonía fina recrea en su poética al hacendado colombiano entre la campiña el ganado el café y sus viajes comerciales envueltos de emociones las luces el burdel el billar las copas de whisky el motel toda etopeya del hombre comerciante y bohemio fuera de la campiña lleva precisión y fuerza la apariencia social en el pueblo y los viajes urbanos las noches eróticas y más describen al hombre poderoso del campo álvaro mutis de vela sensaciones sobre su oficio literario se percibe desamparado se ganaba la vida distante a la tinta y la pluma con el premio cervante confirma a plenitud su visión de la vida su patria y sus entrañables ancestros catitanos mutis convivió con cervantes desde joven considera sus obras luminosas álvaro mutis este es un análisis de su poesía y el premio cervante y algo de su biografía es un cervante colombiano que se los recomiendo a todos bueno entonces continuamos con el cierre de la noche milenio por nuestra fundadora escritora romeri tapia poeta y novelista con una infancia marcada por la finca cafetera y europa su poesía es magistral donde el verso narrado y el lenguaje imaginativo y lo existencial humano se fusionan con una armonía fina recrea en su poética al hacendado colombiano entre la campiña el ganado el café y sus viajes comerciales envueltos de emociones las luces el burdel el billar las copas de whisky el motero toda etopeya del hombre comerciante y bohemio fuera de la campiña lleva precisión y fuerza la apariencia social en el pueblo y los viajes urbanos las noches eróticas y más describen al hombre poderoso del campo Álvaro Mutis devela sensaciones sobre su oficio literario se percibe desamparado se ganaba la vida distante a la tinta y la pluma con el premio Cervantes confirma a plenitud su visión de la vida su patria y sus entrañables ancestros catitanos Mutis convivió con Cervantes desde joven considera sus obras luminosas Álvaro Mutis este es un análisis de su poesía y el premio Cervantes y algo de su biografía es un Cervantes colombiano que se los recomiendo a todos bueno entonces continuamos con el cierre de la noche milenio por nuestra fundadora escritora Romeri Tapia quiero agradecerles a todos su presencia la bienvenida al escritor Elia ha invitado a todos los programas de la noche milenio a Milka que no nos abandone a todos los poetas felicitaciones Ronald ahorita Julie porque estoy segura que Julie es poeta bueno gracias por la compañía ya mañana tendrán el video editado y se les mandará por correo hasta el próximo mes un fuerte abrazo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.